Yo, ¿qué tal, chicos? CisarPol aquí y hoy vamos a reaccionar a Dimash, wow, Dimash Kodaibergen, es hora de Dimash, así que uno de ustedes queridos me enviaron estos links y voy a reaccionar a ellos, así que este primer link es Mademoiselle Hyde, así que si estás aquí para Dimash, no olvides suscribirte al canal porque tendremos un día de Dimash, no un día de Dimash, un día de Dimash todos los días y aunque he visto tantas, tantas videos de Dimash, todavía hay más que necesito ver, así que tenemos un día de Dimash que es todos los días 8.45, perdón, 7.45, vamos a hacer esto wow Esa es él con Igor Krutoy ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 bien, ¿qué es esto? siguiente la ventana es como una audición para cantar conmigo ven cantar conmigo, ¿sabes ese show? creo que es la audición wow caliente ¿por qué hay una caca en el fondo? de la triste ¿ Si哪 Ganun? ¿Puedouesta de 3? ¿Puedoorenlo? highpar ¡Oh'm fine hol bits ¿Puedo tocar baú En el номero No, 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 no. No, 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 no. I'm going to keep going. I love you. Hello,迪玛西. 我是迪玛. 挺过小哥哥. Love you, 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 love you. 这些都是你的照片,每一张都好帅. 那我呢? 我呢? 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 I find it amusing when people know how to move to music. 好,好,所以各位,这就是我们的时间游戏今天,我们要游戏游戏游戏每个日子从星星到星星,所以同时同时同样的地方明天 ok, gather the dears and let's watch more Dimash, you know, I selected a video today that was sent by Sarah Wilson, one of our dears and members of the channel and you know, but I actually enjoyed going, you know, just whatever comes next and I like that, you know, so Dimash time, we're not going to plan it that much, let's see where it takes me, okay, and just, you know, whatever comes up, whatever is up next, I'll watch and we'll have a good time watching Dimash together, okay, so I'll see you tomorrow for more Dimash time, peace out, keep it real, don't forget that we have more videos coming up, eight, which is artist week and eight, eight fifteen, which is theme day, so, I'll see you, we have Angelina Jordan up next, if you guys want to stick around to watch that, feel free to do so, take care now, bye-bye